Dile a quien te pregunte que no te quise Dile a quien te engañaba que fui lo peor Échame a mi la culpa de lo que pase Cúbrete tu espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en este infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo en este infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Sí